¡Hey! ¿Qué hondita? ¿Banda Ayotadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy Ashobi, Ashobi, traiéndoles un nuevo gameplay ¡Así es, papá, aquí eres y muy buenos días! Hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de lo que es Black Ops 3 Y la verdad es que ya tenía ganas de grabar lo que era un gameplay precisamente de este mismo Así de que bueno, vamos a ver qué tal nos va Y la verdad es que no tienen idea de cuánto trabajo me ha costado El poder grabar lo que es un gameplay de lo que es Black Ops 3 Por la simple y sencilla razón de que, este... De que bueno, estuve en tres partidas distintas De las cuales, bueno, no se hacía ninguna Así es de que, pues, bueno, me tuve que salir Me estaba cambiando lo que era el host Y luego resulta que, este... Bueno, me estaba cambiando lo que era el host Y luego que según conexión interrumpida O sea, qué mamada fue eso Pero bueno, en fin Entonces, la verdad es que sí cuesta un poquito de trabajo El poder encontrar lo que es una partida En donde podamos jugar, bueno, decentemente vaya, ¿no? Donde podamos jugar decentemente Así es de que, pues, bueno, me he encontrado con lo que es... Bueno, la verdad es que no es que me he encontrado con esta partida Sino simplemente ya saben... ¡Ah, carajo, carajo! No lo puedo creer, me alcanzó Entonces, bueno, ustedes saben O los que siguen lo que son mis gameplays Ustedes saben que por lo regular En lo que son las partidas de todos contra todos En la mayoría de las partidas Bueno, siempre nos va, este... Miren este pinche campero En la mayoría de las partidas Siempre, este... Lo que es en dominio Lo que es el vuelo por equipo Lo que es, este... Baja confirmada Lo que es, este... Bueno, lo que son varias partidas Donde son demasiados jugadores La verdad es que cuesta un poquito más de trabajo El poder encontrar lo que es una partida decente, papayines Así es de que la verdad es que ya me estaba empezando a desesperar Porque no podía encontrar lo que era una partida decente Donde yo pudiera jugar, pues, bien tranquilo Sin necesidad de estar haciendo corajes Porque me cambian lo que es el host O porque aparece ahí conexión interrumpida Así es de que, pues, bueno Ya saben que por lo regular siempre ando jugando Lo que es, este... ¡Ah, esa mamada, güey! Entonces, bueno, ya saben que por lo regular Siempre ando jugando lo que es, este... Duelo por equipos Entonces, pues, bueno Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida Ya que nos hemos estado encontrando, pues, bueno Bastantes, este... Camperos Así es de que, bueno Vamos a ver qué tal nos va La verdad es que está un poco lagueado lo que es el juego Pero, pues, bueno La verdad es que siempre jugamos con ese tipo de barritas Y, bueno La verdad es que también hay que ser sinceros Y es que la última vez que jugamos lo que es Black Ops 3 Precisamente donde había hecho lo que era mi coraje En ese... En esa partida En esa partida, este... En esa partida habíamos tenido lo que eran todas las barritas ¿Qué pedo? ¿Y ese güey de dónde apareció? Entonces habíamos tenido lo que eran todas las barritas Entonces, bueno Era una excelente partida Ay, güey, cuidado Cuidado ¡Chinga! Ya no me puede escapar Entonces, bueno Era una muy buena partida Pero, bueno Desgraciadamente, pues, no se pudo Así de que otra cosa que también estoy intentando Bueno, que también estoy innovando Ya sea bien Estoy grabando lo que es, este... Igualmente lo que es mi persona Como ya lo están aquí viendo en este momento Y, pues, bueno Ya les había yo comentado En el gameplay de Shadow Blades Que precisamente lo estaba grabando No por otra situación Sino para que vean que sí los consiento Y que un buen amigo ahí Que me había comentado Suscriptor también Me había comentado Que, pues, bueno Quisiera lo que era ese tipo de gameplays así Que lo que era Aparte de comentado ¡Chinga! Puros pinches hitmarker, cabrón Entonces, aparte de eso ¡Ah! Muy chile ese perro ¡Atención! ¡Se aproxima un UAV hostil! ¡No! ¡Es en serio, cabrón! ¡No lo puedo creer, güey! O sea, no, no mames Eso no tiene Pinche perdón de Dios, cabrón Ok, perfecto Entonces, bueno Vamos por acá Hay que tener un poco de cuidado Ok, perfecto Ahí estamos Lo hemos matado Así de que ¡Ok! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Un round! ¡Un round! ¡Un round! ¡Maldita sea, papayines! Ok, venga Vamos por esta zona Así de que, bueno Papayines Espero que les guste Lo que es este gameplay Y si les gusta Bueno, pues ya sabes Que puedes dejar lo que es tu like Porque la verdad Tu like anima mucho Así de que Pues bueno Ok, perfecto Aquí, cuidado, cuidado Ok, nos volvemos a clavar Porque posiblemente Vengan por mí Así de que Hay que tener un poquillo de cuidado Ok, perfecto Ok, volvemos a regresar Hacia adentro Rápido, güey Que si no regresamos rápido Nos chingan Así de que Ok, perfecto Chinga Bueno, que de plano Hoy tengo Una super mala suerte Señores El día de hoy No venimos con todo El día de hoy Lo que pasa es de que Bueno, es que también Déjenme les comento Que la verdad es que O sea Realmente si perjudica El que te estén sacando A cada rato De lo que son las partidas Vaya, ¿no? La verdad es que Si perjudica Que te estén sacando De las partidas Estén cambiando el juego Que pues la verdad Es que no te dejen Jugar a gusto Eso sí Realmente perjudica Muchísimo, señores Hay que tener cuidado Con el pinche campero Este Tomala Perro infeliz Ok, perfecto Vamos por acá De este lado Porque lo más seguro Es de que Si hay alguien ahí Me ha de estar esperando Así de que Vamos por este lado Y la verdad es que Como les comentaba Papayene La verdad es que Si desanima El que te estén cambiando A cada rato Lo que es el juego O te estén sacando De lo que es la partida La verdad eso no está chido No lo puedo creer Señores La verdad es que Eso no está chido Entonces todo eso Te va quitando Así como que Los ánimos Empiezas muy chido Lo que son las partidas Madre, madre, madre Entonces empiezas muy bien Lo que son las partidas Y de tanto que Te están chingue, chingue La puta madre Con eso de que Te sacan De la partida Y que Te tienen que cambiar El host Y todas esas pendejadas Entonces la verdad Es que si te desanima Bien cabrón Entonces bueno Es por eso que también A veces digo Ya no mames O sea si te desespera Si te desespera Y la verdad es que Si está un poquito Cañón esto Porque bueno O sea tú vienes Con todas las ganas De poder jugar Y echarle acá los kilos Y tienes O sea de verdad Empiezas Empecé bien De verdad Créanme papayines Que yo empecé súper bien Lo que es la partida Porque mataba a cada rato Y tenía buenas bajas Y todo Pero bueno Llega un momento En que Llega un momento En que ya te están A cada rato Saque y saque Y bueno La verdad es que Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta La verdad te están sacando A cada rato Que ya hasta te desanima No ciertamente Entonces por eso Agarré y decidí Dije No ya la chingada Entonces pues todo eso Quieras o no Pues si te desanima Entonces pues bueno También es una de las cuestiones Por las cuales también Así como que de repente Tener unas rachillas Ahí medio pinches Que te empiezan a matar A cada rato Y pues bueno Para que te cuento Entonces papayines Pues espero que nos vaya muy bien Aquí con lo que es Es que nuestro buen compañero Nuestro buen compañero La guadaña Parece que Si tenemos algo De efectividad Hay que tener cuidado Me parece que va a venir Alguien de este lado Ah Ok Perfecto Me parece que ya no Uy 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 Te vas a morir Te vas a morir Perro A huevo Y el que no Pues ni pedo No ni modo Ok Vámonos por acá De este lado Parece que quitaron Lo que es mi JV Señores Parece que quitaron Lo que es mi JV Ok Perfecto Ahí estamos señores Ahí estamos Excelente Ok Vamos por acá De este lado Y al parecer todavía No me puedo componer Al 100% De lo que es la garganta Pero pues bueno Que le vamos a hacer Ok Vamos acá Tras este wey Que fue por este lado Vamos a ver si lo alcanzamos Venga venga Vamos a ver si lo alcanzamos Ok Ahí estamos señores Ahí estamos Ok Perfecto Entonces Vamos por acá Vamos a regresar Vamos a regresar por este lado Porque igual y podemos Encontrar a alguien más Ok Cuidado Nada más hay que tener Un poco de cuidado Ok Perfecto Y subimos Y pinche campero Mierdero Ni pedo wey Así es esto De la vida de los camperos La verdad es que no puedes No puedes Contra alguien que recorre Todo el mapa Que todo el tiempo Está corriendo Estúpido camper Pero ni modo No no puede ser Ya me está empezando A dar lo que es un pequeño lag Espero que no nos cambie Lo que es el boss Porque la verdad es que Tiene una partida Creo que muy buena Así es de que Ok perfecto Vamos por acá De este lado Y ya tenemos ahí Lo que son Ok Cuidado Cuidado Ok perfecto señores Perfecto Ok Y hay que tener Un poco de cuidado Me parece que No me persigue nadie No me persigue nadie Hay que Cuidado Hay que esperar A que no me persiga nadie Y sacamos aquí Esto de aquí Perfecto Muy bien Entonces vámonos por acá De este lado Igual ya traemos Lo que es un guardián Cuidado que viene por acá De este lado Ok Y tómala Perfecto Entonces vámonos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos a recorrer Lo que es esta zona Uy 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 Cuidado Mátalo 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 Hijo de su pinche madre Compadre No puede ser Wey No no puede ser Caón La verdad es que Ah hubiera sacado Todos mis Ah demonios Todos mis rachitas de puentes Los hubiera sacado ¿Verdad papayines? Pero bueno papayines Yo creo que no sé Cuánto llevemos Mejor yo creo que Vamos a dejar hasta aquí Lo que es este gameplay Antes de que suceda Cualquier otra cosa Si te gustó Pues bueno ya sabes Déjame lo que es tu like Y ayúdame compartiendo Lo que es el gameplay La verdad estaría Súper agradecido Además de que estoy Súper agradecido Con todo su apoyo Que me dan Claro que sí Así es de que bueno Si quieres seguir viendo Más de este tipo de gameplay Suscríbete a mi canal La verdad es que Estaría súper orgazmiado Si te suscribes a mi canal Papayines Así de que yo me despido Ya sabes Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit señores Hasta la próxima Chau chau